de forma divertida, como depende de quien coja una noticia, pues le da su interpretación y la titula como le da la gana. Como lo del paro. En este caso es del paro, ¿no? ABC, 9.51 de la mañana, titular, el paro sube en 19.768 personas en España en el peor septiembre de los últimos cinco años. El ABC, ¿vale? Bien. La SER, a la misma hora. El empleo resiste en septiembre y se crean 18.000 puestos de trabajo gracias a la vuelta al cole. ¿Qué os parece? Uno de los dos miente, ¿no? Pues ese es el...